Dios te bendiga y te guarde a ti y a todos los tuyos. El tema que tenemos para este día es no cambies la naturaleza espiritual que Dios te dio. ¿Por qué elegimos este tema? Mira, bien sabemos que en este mundo habita tanto la bondad como la maldad. Todo lo bueno viene de parte de Dios, nuestro Padre de misericordia, de verdad y de justicia. Todo lo malo viene de parte del enemigo, el príncipe de toda mentira, oscuridad y pecado. Cuando una persona comete un pecado, afecta no solamente a su persona, sino que afecta a otras personas o a un grupo de personas. Cuando alguien nos hace algo malo, decimos, ¿quién es la culpa? Bueno, pues, tres personas. En primer lugar está el enemigo, que es quien está tentando a la primera persona a pecar, a caer. En segundo lugar está la persona que se deja tentar y peca contra otro. Número tres está la persona que es afectada, que debido a una acción, tiene una reacción de pecado también. Pero quien está detrás de todo esto es el mayor culpable. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a decir, bueno, el enemigo me hizo pecar y yo no tuve de otra. No, eso no es así. Porque la palabra del Señor nos invita a tener dominio propio sobre el pecado. Puede ser que fallemos, pero nos invita a no practicar el pecado porque el pecado no es de Dios, es del diablo. Entonces, ¿qué haremos cuando una persona peca contra nosotros y contra Dios? La palabra del Señor nos invita a perdonar a aquel que nos ofendió porque si no perdonamos, entonces Dios tampoco nos va a perdonar. Pero, ¿y por qué el Señor hace esto? ¿Acaso apoya a Él, a aquel que está haciendo lo malo? En ninguna manera. Porque el Señor va a dar su retribución a cada uno según su obra. Él lo hace por nosotros mismos para que nos mantengamos limpios de corazón. Porque solamente los limpios de corazón verán a Dios, dice la palabra del Señor. Y si la persona hace algo malo, vamos a pagarle con lo mismo. No. Mía es la venganza, dice el Señor en su palabra. Así es que debemos ir al Señor para que Él nos sane. Él es nuestro sanador con respecto al cuerpo, pero también con respecto al alma. Él nos levanta, Él nos ayuda. debemos ir constantemente al Señor para que el Señor sane esas heridas. No contaminarnos con odio, rencor, enemistad. Porque nada de esto agrada a Dios. Yo te invito en este día a mantener tu corazón limpio para el Señor y a no dejarte contaminar por el pecado de otra persona. y a no pecar delante del Señor para que podamos estar listos para el día de su venida. Dios es el Dios de amor, de bondad, de misericordia. Y Él quiere que nosotros estemos llenos de su Espíritu, que no cambiemos esa naturaleza espiritual que Él puso en nosotros, que es el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Dios te bendiga.